... Estoy pensando en qué voy a decirle al director del banco. Era un buen amigo de Steve. Se sorprenderá bastante cuando vea que retiro una suma tan importante de mi cuenta. Espero que no haya dificultades y que todo salga bien. Por algún tiempo será mejor que desaparezcamos. ¿Comprendes? Tendremos que empezar a hacer planes. Si nos acompaña la suerte, nadie lo descubrirá. Bien, hay que pensar en algo. Recuérdalo, en la situación en que nos encontramos pueden surgir dificultades en cualquier momento. Lo mejor será que nos vayamos al extranjero. Pero, ¿dónde iremos? Aún no lo sé. Da lo mismo cualquier lugar que nos permita alejarnos lo suficiente de aquí. Pero nadie debe saber dónde estamos. Bien, es sencillo. ¿Qué te pasa, querida? Lupe. Lupe tiene que saber dónde puede encontrarnos. Te he dicho repetidas veces que te prohíbo que te veas de nuevo con esa cualquiera. ¿Me oyes? Pero únicamente... Jamás, jamás, Emma. Ya has complicado bastante las cosas con tu estúpida forma de actuar. Has de aprender a controlarte. No olvides que puedo ingresarte de nuevo en el hospital. Puedo hacerlo cuando quiera, Emma. Hora. Oh, yeah. Tienes que aprender a obedecer. De lo contrario tendré que internarte para siempre. Y eso es lo que temes que pase. No me gustaría hacerte daño. Lo siento, querida. Perdóname. Mis nervios están a flor de piel. No te preocupes. Sabes que nunca te haré daño.